Hola, ¿cómo están? En este video les quería hablar acerca de mi rutina de cuidado de la piel Si me oyen un poco gangosa es porque me dio gripe, niña Bueno, los últimos 3 o 4 días no he salido de la casa, pero no es COVID Me fui a hacer el examen, salí negativa Y yo creo que es una alergia porque cuando tomo antialérgicos me siento mucho mejor Pero ya ves de salida y lo bueno es que no era ese volado Pero no quería dejar de grabarles mi rutina de cuidado de la piel Pero al mismo tiempo les quiero pedir un favor Hay algunas cositas que estoy usando que no me convencen del todo Y de hecho hay una que me urge cambiar y necesito sus sugerencias De preferencia de algún producto que haga lo que les voy a explicar Pero que venden aquí en El Salvador Y lo otro que necesito su ayuda es que hay algunas cositas que les voy a mencionar Que no venden aquí esa marca Pero les quiero preguntar si ustedes han visto un producto igual Aunque sea de otra marca Que sí venden aquí en El Salvador Así cuando se me vaya terminando pues lo sigo comprando aquí Entonces sin más voy a empezar con lo que hago normalmente en la noche No me maquillo todos los días Bueno, estos días que he estado enferma no me maquillé para nada Pero aún en los días que no estoy enferma y que estoy saliendo, estoy yendo a trabajar y todo No siempre me maquillo Imagínense, antes era como que todos los días y ahora es como que a veces Pero normalmente cuando me maquillo Lo primero que hago obviamente es quitarme el maquillaje Y empiezo con este producto de la marca Good Molecules Que se llama Instant Cleansing Balm Y es un bálsamo que trae su cucharita ¿Vead? Que es como una cera Creo que así lo puedo explicar Es como una cera Y tiene un olor a cera Y entonces te lo pones en los dedos Inmediatamente se te empieza a derretir en los dedos Y yo le hago así Y luego con eso me derrito absolutamente todo el maquillaje Incluyendo la máscara de pestañas Aunque sea contra agua Me lo quita todo divinamente Cejas, mejillas, labios Todo, todo Y no molesta los ojos O sea, no es como que una cera te entró en los ojos Y empiezas a estar nublado No Y yo le hago así Lo masajeo para que quite toda la máscara de pestañas Y es súper efectivo Y deja mi piel como bien suavecita y humectada O sea, no me la No sé No me la reseca Ya Entonces eso es lo primerito que hago Y luego Agarro una toallita de estas Que esta podría ser realmente cualquiera de las que venden aquí en El Salvador Yo abajo en la información de este video Les voy a dejar literalmente los enlaces Por si quieren ver A dónde compro esto Y cuánto me cuesta Pero Como les digo Si tienen una sugerencia de algún bálsamo De este tipo Alguna cera No sé cómo llamarlo Aquí dice bálsamo Pero es como una cera De este tipo que vendan aquí en El Salvador Déjenmela porfa en los comentarios Y las toallitas como les digo Puede ser cualquier toallita de las que vendan aquí en El Salvador Porque esto solo lo uso para Quitar el exceso de cera Y todo el maquillaje Que la cera ya me arrancó De todo mi rostro Así que estos son los primeros dos pasos Ahora Cuando no me he maquillado Estos son los únicos dos pasos Que no hago Simplemente no hago esto Y hago todo lo demás Que les voy a decir Ok Pero cuando sí me he maquillado Entonces Esto es lo siguiente que hago Ya han escuchado del double cleanse ¿Verdad? O sea que hay que lavarse el rostro dos veces Entonces cuando me maquillo Esto es la primera Tandada de limpieza Y luego esta Es la segunda Este cepillito Tiene dos Velocidades Esta es la suave Esta es la que uso yo Y tiene esta que como matura Y funciona con baterías Entonces Lo que hace es Obviamente es que Vaya yo me mojo el rostro Y luego ocupo este jabón De la marca Cetaphil Que acepto sugerencias De dónde comprar esto Aquí en El Salvador Este lo compré En Estados En Amazon Creo O en Walmart No me acuerdo Y este también Y se ve pequeño Pero niñas me dura un montón Tiene dos onzas fluidas Que es como el doble De lo que normalmente Trae la base de maquillaje Entonces básicamente Te dura el doble De lo que te dura Normalmente una base De líquida de maquillaje Dura bastante Y tienes que usar bien poquito Y lo que me gusta Es que esté suave Vaya Mi rostro es graso Pero Es reseco En algunas zonas Entonces no puedo usar algo Que me reseque O me deshidrate mucho Entonces yo siento Que esa combinación Le he hecho No sé Unas dos gotitas Aquí O sea Mojo el cepillo Mojo mi rostro Dos gotitas Y luego empiezo A hacerme la limpieza En todo el rostro Niñas Me ha ayudado Un montón Créanme Yo tengo aquí Unos poros Como extra alargados Y la Extrema limpieza Que esto hace Hace que Esos poros Empiecen como A encogerse Como a retraerse Porque como ya están Como súper limpios Y luego tengo Tengo un punto De sol Que me ha bajado Bastante Aquí Una manchita De esas que se hacen Con el sol Bueno las que están Muy bichas No han de saber De eso ¿Verdad? Pero yo a mis Treinta y pico De años Sí sé Y siempre la tengo Pero me ha bajado Pero me ha bajado Un montón Desde que Empecé A limpiarme Con esto Y hago movimientos Así No me quedo mucho rato En un lugar ¿Verdad? Pero sí Mis poros Súper Súper limpios Y esto prepara Mi piel Para el siguiente paso Que es Como alimentarlo De regreso Entonces Lo que yo hago Después de eso Es que me seco la cara Y me pongo Este suerito De Este Loader Que se llama Advanced Night Repair Este Sí lo venden aquí En todos lados Es buenísimo De verdad O sea Esto te humecta la piel Por días Y como yo me lo pongo Todas las noches Pues Siempre la ando Como súper bien No es por nada Niñas Pero sí O sea Me ha ayudado Un montón Y eso pues Es especial Para la noche Me pongo el suerito Y me lo dejo Que se Absorba Súper bien Después Voy con esta cremita Que siempre De este Loader Que también Se llama Advanced Night Repair Pero esta es Para los ojos Entonces Me la pongo aquí Todo esto Todo esto Y es buenísima Y luego todavía Lo que me sobra aquí Me lo pongo aquí Porque hay una línea De expresión Bien marcada Que tengo aquí Entonces siento Que esto Me ha ayudado Ahora Este cosito Está pequeñito Y venía regalado Por la compra De este bote De este suero Entonces mi plan Es cuando se me acabe Aunque veo Que me está durando Bastante Pero cuando se me acabe Voy a regresar A este Dejado al lado Tokio Que también lo venden aquí Lo he visto en Sears Por cierto Este chiquitillo De ojos También lo venden aquí Es de estilo Y entonces voy a regresar Y entonces voy a regresar A este Que es buenísimo También Como les digo Toda la información Abajo de este video Luego A la mañana siguiente Me despierto Muy contenta Por lo general Más que todo Después de tomar café Y lo primero Que hago Es que me baño Y todo eso Pero Para el cuidado De la piel Lo que hago Es que igual Me lavo el rostro O sea Podría parecer Que es un poco excesivo Pero lo que pasa Es que tienes El montón de sueros Y cremas Y durante la noche Has sacado Como aceitillos Y todo Y pues me gusta Como limpiarla Pero con algo suave Entonces este jaboncito Líquido de Clinique Que venden aquí En El Salvador Me ha salido Súper bueno Y se llama Jabón facial Líquido suave Literalmente Así se llama Mild Entonces Es exactamente Lo que es Y yo pues En la ducha Me pongo un poquito Así en los dedos Le hago así Le hago así ¿Verdad? Y ya me lo quito Con agua Me deja la piel Limpia Pero no Excesivamente Como No sé Como roja O reseca Nada Nada que ver Y luego ya Cuando me salgo Me seco Me viso Y todo eso Me pongo Este spray De agua termal Esta marca Avene No la venden aquí Pero en un lugar Que se llama Skin Aquí en El Salvador En En la calle El Boulevard del Hipódromo En San Benito Venden agua termal En spray también Entonces ahí Ustedes pueden comprar Y yo lo que hago Es que me pongo así ¿Verdad? El agua termal Y luego cuando Está lleno De agua termal Entro con Esta Este hidratante De Lancome Que se llama Hidrazen Niñas Esto es algo fabuloso Y lo que me ayuda De ponérmelo Cuando mi rostro Aún está mojado Con el agua termal Es que se absorben Al mismo tiempo Siento que se absorben Más rápido Con esto Que si solo Me pusiera Eso directo Esto me va a durar Un montón Niñas Porque tiene un montón Y la verdad Es que necesita Bien poquito Pero les quiero enseñar O sea El tipo de acabado Que esto deja O sea Es una cosa Tan hermosa No les puedo explicar Y como no les puedo explicar Entonces mejor Se los enseño No sé si lo lograrán Ver ahí Pero eso Se seca Pero queda así Queda así Así que se pueden imaginar Mi rostro así Ya lista Como para que me maquille Me encanta Me súper encanta Se ve tan saludable Y me deja hidratada Pues Todo el día Y por último Me pongo mi Protector solar Vaya Y aquí es donde estoy Desencantada De este protector solar Escuché a una youtuber Gringa Recomendarlo un montón Y yo como Wow Me lo voy a comprar Y nada que ver Porque lo que pasa Es que es muy bueno Pero el problema es Que He tenido espinillas Las veces que lo he usado Entonces he dejado de usar Y necesito un protector solar Tan bueno como este En el sentido De que no deja blanco O sea Eso es lo que me gusta No huele mal Y no deja blanco Se llama el SPF BFF De Milani Y es Tiene factor de protección solar 30 Y al mismo tiempo Es prebase Al mismo tiempo Es primer Imagínense Es como matar Cinco pájaros De un tiro Pero la verdad Es que no hay que matar A los pájaros Pero la cosa Es que es como Súper efectivo Entonces vaya Miren Ya tiene uno La piel así Tan bonita ¿Verdad? Con el hidratante Luego te pones Un poquito de eso Y uno dice Ay va a quedar blanco Porque usted Está en el protector solar Pero nada que ver Miren Se va súper rápido Y aumenta Esa luminosidad No sé si lo aumenta Pero por lo menos No la quita Pues Se absorbe súper rápido El maquillaje Encima Súper bien Pero lo que les digo Es que es demasiada casualidad Que las veces Que lo he usado Me ha dado espinillas Entonces Lástima De verdad Me gustaría saber Qué Qué protección solar Utilizan ustedes Porque esto tiene Un montón De cosas buenas Y además Que es económico Pero como les digo Yo creo que es esto Lo que me ha sacado Espinillas Esas veces Ay lástima Porque es prebase Y todo Pero bueno Entonces Esa es mi Rutina de cuidado De la piel Yo suelo maquillarme Bastantito Podría ser No sé Más de una hora Después de todo esto Entonces Pues no tengo problemas Con que la piel Todavía tiene Y yo me maquillo Y no sé Absorbido No O sea Para cuando yo me maquillo Eso está completamente Absorbido Por la piel Pero No sé Me gusta mi rutina Por el momento Pero si tienen Recomendaciones De estas versiones De productos Que venden aquí Pues me ayudan a mí En los comentarios Pero también le ayudan A las demás Que lo están viendo No olviden revisar La información Abajo de este video Y si tienen sugerencias Para protección solar Se los agradecería mucho Gracias Y nos vemos el próximo Adiós